No contó, el Doc no contó, el Nano también, vaya así, entonces, bueno, a ver, sí, entonces, creo que ya su minuto de fama ya se acabó. Gracias a todo el público, gracias al público de Marada. Y a Jan Marada por competir también. Gracias al público, ese público es el mejor público que puede hacer en este día. Ni casualidad. Gracias, Suero, por haber venido este día. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Me encanta, gracias. ¿Los cuñados allá atrás, pues? Ah, gracias, cuñados, por cierto, cuñados de lujo, los mejores cuñados que nunca han tenido. Caballi, no lo van a tener tampoco, por lo visto. Vaya, entonces, continuamos, vamos a ver, ¿quién fue la otra mal calificada de la noche anterior? El Chele, fue. El Chele. El Chele o la Nayeli, ¿cuál es el otro fue? El Chele. El Chele, vaya, el Chele. Vamos a llamar al Chele. Pero ahora por, este, como que dice, por, eh, pase, Chele, pase, pase. Por, 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 por un pequeño defecto hemos empezado mal. Fue por la Daisy. De ahí para acá, la, 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 la Alejandra cantó bien, pero la Daisy lo superó. Entonces, si vamos, como íbamos la pasada, el Chele tendría que superar a la, a la, a la, a la Bessie. Vamos a ver si es cierto. Y el único fracaso, como siempre, eh, la mejor versión de mí. Ya se van, ¿no, mi caro? No sé. Porque fue Jorjito, muy temprano. Sí, sí, sí. Ah, por el bebé. Sí. Por el bebé, ok. Es un bebé, oh, my God. No, es un niño. Vaya, entonces, muchas gracias por haber venido, Jorjito, familia. Gracias, gracias. Mucho, mucha suerte, que le vaya muy bien. Y esperamos que le hayan gustado las pupusas. ¿Están buenas? Vaya, vaya, vaya. Entonces, Chele, ahora viene con todos los ánimos. Así. Viene con una canción conocida o viene con una, a ver, la sacan. Yo creo que tiene que conocerla, va. ¿Cómo se llama, cómo se llama? Ah, eh, este, Tabaco y Chanela. A ver, ¿qué es eso? ¿Sí la conocen? Ah, sí la conocen. Yo no. Había una música, pues, obvio. Vaya. Vacilos. ¿Usted sí la conoce, Gordomelo? ¿Usted es Rosy? No, ¿verdad? ¿Usted es Joana? No, ¿usted es Melisa? ¿Usted es Pop? ¿Usted es Chuga? Y yo en el camarada. ¿Quién la canta? Vacilos se llama. Vacilos. Ahí búquenla ya, a ver, está chivo. Va, chivo, chivo. Ahorita vamos a ver cómo le sale a usted. Perdón. Entonces, Chele, preséntese, por favor, con el público y los jurados. Buenas tardes, entonces. Adiós, Jorge. A todos. Adiós, adiós. La mesa de jurado, los que están acá, verdad, acompañándonos. Es un honor estar aquí en este hermoso escenario. Nomás va a empezar a cantar el Chele y se va a mejorar todo el público. Entonces, en esta ocasión sí voy a cantar o a tratar de interpretar o cantar esta canción que se llama Tabaco y Chanel del grupo Vacilos. Ok. Así que espero tratar de entonarla como es. Ok. Tabaco y Chanel. Un olor a Tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, dónde fuiste a parar, dónde estás. Un olor a Tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. Me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. Una rosa que no floreció, pero el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no se dio, pero que sigue viva. Y otra vez el olor del final del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, porque solo se pidió una vez un olor a Tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me pregunta por ella, me pregunta por ella, me pregunta por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. Ella, ay que vuelva por ella, pero fueron, pero fueron, pero fueron, denle, siga, 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 que en la bicha no lo equivoque. Que fueron las mismas estrellas que un día, marcaron mis manos, y apartaron las, y apartaron las rosas, y apartaron las, y apartaron la flor, y esa flor, y un dici. Es que me equivoco en esa parte por eso, este... De mi vida, de mi vida. Un olor a Tabaco y Chanel, una mezcla de miel y café, me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella, que vuelva por ella, que vuelva por ella. Ese fue el chile, vamos a ver. Vamos a ver, el único que conocía esta canción bien bien era el cortomelo. Vamos a ver, cortomelo, a usted que le pareció, porque los demás jueces creo que andan perdidos con esta canción. Si tan solo no, él te hubiera pegado los chiclees allá arriba, porque esa canción, el tono de tu voz le daba para él. Lástima que perdiste el tiempo, no sé si era como los nervios, se te olvidó. Las dichas creo yo que lo estaban descontentrando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te descontentró? No sé, los nervios. ¿Te pusiste a pensar en la Lulena o la mona que estaba haciendo, te lo hacemos allá? ¿O será que viste a la mona y eso te concentró? No, los nervios, ese es los nervios. Y era una canción para disfrutarla, porque como el ritmo de la banda, para disfrutar a ustedes que les gusta, porque para mí esos sueños me dan, pero ustedes sabrán. Pero yo te doy un 6, chile. ¡Verdad, chile! Un 6, son. Vamos a ver, Chugar, usted que es fan de chile, ¿cómo canta? Sí. ¿Dónde está el gorro? Sí, hombre. Ah, dos, miren, este es su sombrero. Te ves lo que me ha llevado. Ahí estaba, me ha llevado todo. No, ahorita lo hemos tomado prestado, ya, a ver. Bueno, mire, chile. Está bonita la canción, va por ella, por ella, por ella. ¡Ella! Y está bajo el Chanel, está bajo el Chanel. Ey, camarada, está larga la canción. Larguísima, papá, yo no decía que nunca terminaba. Se fue todo el video sobre la canción. Sí, yo creo que se le echó todo. Sí, todito, todito. Se le echó todo, no sé. Cuando él tuvo el primer corte, cuando se fijó, ya le dio nervio, que había vio la mona y todo. Se le quiere quitar la mona. Yo pensé, ay, ya va a terminar. Le quiere quitar la mona, la mona se vio. No. No. No, no, esa es mi mona o... El grado, yo dije, no. O ni está, no me hace caso. No, 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 no. pensé que iba a terminar la canción ya la terminación gracias a dios porque porque es muy larga y por ella por ella primera que voy oyendo y la que él ha cantado anteriormente nunca le he conocido ninguna de su época no creo porque no sé nada y los nervios lechita por kinder este este ajá vaya tengo tiempo que no como marquesote quien quiere pan con un café ahí va la hueva y el camarada tiene que aguantar una respiración pero levanten las manos, quieren café con pan los panes una lata de pan por favor yo tenía algo con que acabármelo algo con que acabármelo ahí hay más yo me lo iba a acabar pero algo pero se me olvidó ah ok la canción le olvidó ah eso ella que me acordó el gordo quizás no se podía algún pedacito de la canción no me acordó entre el final y se equivocó se equivocó no le creó si se equivocó si mire él en la equivocación también puso presa ah ustedes me equivocaron y que paga él no se prendía la canción ah son malos chile son malos chile amén